Aquí van los asuntos fiscales, Sergio Sánchez. Existen dos falsos mitos que han prevalecido entre los contribuyentes y que hoy, sin ser considerados en su magnitud por el daño que representan, algunas personas siguen en la práctica o atienden falsos consejos. Uno de ellos es que existen cuentas que no son fiscales y otras sí. Y esto no obedece tampoco a la violación del secreto bancario que debe existir por parte de los bancos en algunas operaciones, sino que está totalmente normado en el estricto sentido en el que las instituciones financieras tienen la obligación de reportar operaciones que superen los $15,000 en efectivo y que en su conjunto, en distintos bancos, también sumen ese importe, e incluso que las operaciones efectuadas cumplan con el perfil financiero de cada cliente. Además, los bancos deben proporcionar la información de los cuentavientes con la finalidad de poder localizarlos en caso de alguna notificación por parte de la autoridad. El otro mito es que no existen las declaraciones en ceros. Recuerde que el SAT autoriza a los FDIs timbrándolos, de tal forma que la autoridad sabe de los movimientos de ingresos o erogaciones que efectúa cada contribuyente. Así que a tener cuidado con estas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!